¿Qué onda gente acá, ChipoGD? Les recuerdo que estos videos son streams de Twitch Así que bueno, nada, les dejo acá el link en pantalla Para que vayan y me sigan y no se pierdan ningún stream Adelante con el video Aprende a hacer la risa de Chipo No es algo que se aprende, es algo con lo que se nace Oh, oh Oh, je... ¿Qué cuantas gente? ¿Todo bien? ¿O nen? ¿O todo? El coso de... ¡Ay, lo sacó! ¡No, no! ¡No! ¡Este es el nuevo! Cuando... Cuando nos los pasamos, ¿no? Empieza, eh Se le re moría ¡Uuuh! ¡Provecho! Sonó horrible, serio Como me tuve que mover de la nueva ¡Uuuh! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡El brazo! ¡Jajajaja! 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 ¿Qué hacía? ¡Feliz tuve que levantes recordito! ¡Jajajaja! ¡Jijajaja! ¡Jajajaja! ¡Qué habilidad es... CES ¡OLLo City! ¡Quién... ¿Qué hacía el chino así? ¡Jajajaja! FLABILIDAD ES SI ES OLOBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBORBOR No, GD, ¿cómo? Chimbo GD Tiene mi abuelo aquí Nunca había visto a mi abuelo Muchos grupos se reúnen A jugar a Sass o también a Soss Wow, estas abuelitas ¿Qué era jugar a Sass? Pusieron de Sass Justin Bieber Muy bien Caminamos un poquito más y nos encontramos con personas Oh, esta ya se puso ruda Ay, se puso rudo Tenías que poner ahí Es como así, Sass Sí, su movilidad es Leí un libro Hace no mucho Lo regallaba Lo regallaba Ay, no, 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 no Advertencia, el siguiente video Hey, este como que no se tiene que editar Se rompía todo el estribillo No, no, no! WTF? 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 Dio, estaba rotísimo No está todo pixelado Los videos de Pan ¿qué harás? Peter, ¿qué harás? ¿Qué? Hey, al menos no estoy bebiendo Brian ¿Qué es esto? Ay, amigo, ¿qué es eso? Dios Gente, mi espalda está sas, definitivamente Las piernas están sas, mis piernas están sas ¿Qué le pasaba? Le agarró un relajazo ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, oh, oh! Tu primer beso O Lalo Me guío, no me gusta O tu primer día de clase Y ese, por supuesto, es el único día en tu vida Un día después que meme 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 es el cole de los colegio chism chism Cuando uno es pequeño ¿Tu madre? No piensa. Como que no piensa. No tengo un riño ee. De preocupes, te cantaré para que puedas dormir. Uy oi OOh Canto el Filipino 妹 de la del cú-cú En una de- te imagino que hubiese pasado esto, pero al revés Draeerme tócala mucho en nuestra infancia, es lo que veíamos el Pokémon jis pokeo una de las series Más populares de la época era de los pa Creation lo peculiar de esta serie era que los personajes se movían Oh que estoy viendo El pelo ¿Quién es esto, man? ¿Quién es esto, man? ¿Quién es esto? En el primer video de la escena hicimos 9 de estos Y ahora hay 30 boludo Come on, no hay justice, a Bang, no hay justice, a Bang loro ¿M plank? ¿Túоровas свою paz? En el primer video de la escena hicimos 9 de estos Y ahora hay 30 boludo Come on, no hay justice, a Bang, no hay justice, a Bang, no hay justice, a Bang aré ¡Fuckkings plan! Y 2 de heter ghoper Hay una muy gracia, Thaís Dinosle a ese po Bueno, no hay nada comparado a esto Lo vamos a tener ahí, boludo Agarralo porque vuela Agarralo porque vuela Amima Vino a reflojir, hijo Amigos, otra cosa es que Siempre cuando venimos a Calpata Se manda alguna cagada, boludo Pará, ¿qué dice? No hace nada No, mentira Eso es grave, boludo Tío Eso es grave, boludo Fruta, fruta, ro Tío, no hace un cuarto video Sí, sí Che, guacho, sale tirarle Pero ¿por qué te vas para abajo? Terminalo por arriba, no, pará que me va a cortar un dedo Está bien, está bien, está bien, tiene alto agujero Reventá, reventá Reventá Reventá, reventá Ay, no, no, no Lo afectó, finalmente lo afectó Y este fue el resultado Mientras yo editaba el video Estas son las obras de la bañera Y la bañera Como que esto es lo que hay que tirar ¿Qué hago? Tomá, ¿qué hago? Tomá No se cargó Uuuu ¡Ala, ala, ala! ¡Tres! ¡Dos! ¿Cómo quisiste? No, a eso no, a la, a la, a la Se ponían de acuerdo en ala, a la vez No, a eso no, a la, a la, a la ¡Tres, dos! No, 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 no ¡Un cabezazo, un cabezazo, un cabezazo! No, que esquizofrónico mierda ¡No, no, no, no! ¿Quién me contaron? Que vos sos el que te cortaste mal Nada mal, nada mal, nada mal Vení ¡Nada que ver! ¿Qué ponía? ¡Nada que ver! Es un reto Porque pase lo que pase Alguien querrá que mate a alguien No soy un LOL papá, soy un cis No es lo mismo No soy un LOL papá, soy un cis No es lo mismo Lo primero es un enfermo y lo otro es una profesión Mi nombre es mi nombre Mi nombre es John Lennon Mi nombre es John Lennon y soy un pater higiénico Soy una monja en un convento con la cara color violeta Mi mejor amigo es un payaso retrolazo que un manazo que le gusta el pedazo Tiene ojos de rata y la tiene bien adentro ¿Ya lo oí? Habla mucho de jabón antibacterial Y cuando le pregunto cosas esas me contesta con cosas esas Pero él me da cinco pesos a mí y yo No lo oí No le doy ni un centavo a él Pero si le doy También sabemos que no sabemos de que sabemos que sabemos que no sabemos que sí sabemos de que no sabemos que sí sabemos También sabemos que hay un desnivel dentro de nuestro desnivel También sabemos que hay un redondel dentro de nuestro desnivel Que danza tiraba Bien sabemos que hay un perro dentro de nuestro redondel La gente piensa que yo estoy enfermo porque grito muy fuerte sin pantalones por la ciudad Mientras me corro en mi cuaderno de gente No De gente muerta Con pantalones cortos como la De un vaquero Un paraguas el hermano Pero no estoy mal del todo También hablo con mi oreja Digo Digo Mi novia me dice muchas mentiras para jugar con mis sentimientos Hasta que Bolivia se inunde Me la paso haciendo lo que dos Mi casa ni se molesta Perdónenme si me estoy riendo demasiado Es que vivo dentro de mi oreja What the fuck ¿Qué ves que hizo? Tengo mi cuerpo todo crucificado Con más cortaduras que un bemo Y más quemaduras que un judío Y es muy grave No, no No, ¿qué es esa comparación? Es que nunca me doy cuenta porque soy un pescado ¿Qué? A caminar solo, así camino solo Vaya, no encuentro fallas en su falla He tenido su uso con mis amigos en el cementerio ¿Qué? Pero si no tomo mis medicinas durante la segunda guerra mundial Todos los días sueño con soñarte nunca más Cualquiera Bienvenidos a este video extra de día 1999 Bueno, este video no va a dar risa Pero si ninguno da risa Este video va a ser un poco diferente Les voy a contar El peor De mi vida Bueno, no el peor Pero entre en el top 10 Ok, 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 ok ¿Qué le pasa? Bueno, no el peor Pero entre en el top 10 Ok, 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 ok Todo comenzó en el año 1999 Y no me acuerdo Estuve todo el día y toda la noche estudiando Como era un joven estudioso y aplicado Tenía una prueba a su gusto Todo bien Pero al otro día es cuando todo empezó a salir mal Primero que todo desperté con esta cara Porque había dormido como 12 Ok, está bien Me fui a duchar Y como no había agua Así que me armé de valor Y me metí a duchar con el vómito de perro Cuando terminé con una neumonía nivel 2 Me vestí Me arreglé Y me iba a preparar desayuno Como no había gas para el agua caliente Tampoco había gas para cocinar O sea, en pocas palabras Salí lo más rápido que pude Para intentar alcanzar el bus Corrí, corri, corri La directora me echó del colegio Y me suspendió De repente se sube un tipo gigante Me di a como don Y uno hacia el lado Y venía así como Y yo mientras veía Como venía caminando hacia mí Y pensaba Que no se sienta al lado mío Que no se adivinen El me Y ese asiento perfectamente desocupado No, no, el pilo, el pilo Se sienta al lado mío Luego de un hermoso viaje de 30 minutos Llegué al colegio Me bajé del colegio Y entré al bus Voy entrando Y el conserje del colegio me dice Chupa el perro Y yo le dije Pasa atrasado Seguí caminando Porque siempre en estos lugares de comida rápida Siempre hay filas gigantes O sea, si fuera Llegué a la caja Para pedir mi orden Y le dije Me da El blue label De Johnny Walker Llegué a la caja Para pedir mi orden Y le dije Me da El blue label De Johnny Walker Es un alicir Y el otro es un whisky Y el joven amable Muy buenas noches Les saludo desde el centro de Dones Aquí en la capital de la Jalada En donde vamos a iniciar El segundo debate Entre la zorra barata Y los dos Al cargo de presidente De los Estados Unidos Pelicanos Para el periodo 8.012 8.016 Esto se dice Añoña Le vamos a pedir Al señor Andrés Manuel López Obrador Que nos haga el favor De venir Saque Su No Es la letra C Estas son reglas importantes Hace cuatro meses Estaba yo Andome En mi casa Como tú Observando Estas ¿Eh? Estas 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 Señor Gabriel Cuadri Añoña Gabriel Cuadri de la torre Ahora todos sabemos Que los Hemos amenazan El país Siempre les ha importado El poder Añoña Este Ahí está Añoña Este debate Solo se gana Si los ganan Las iguanas Enrique Peña Nieto Es tu turno La gente me dice No me jodas Pendejo De joven Mi abuela Me dijo Cuando crezcas Vas a dar pena Nieto Aún no amigo El sentence Hoy aquí Te voy a decir Por qué quiero ser Presidente de México Quiero lograr Que los mexicanos Tengan acceso A una mejor Y mayor excitación Que realmente podamos Abrir mayores Páginas No LOL XDD 21 5 3 5 2 4 3 70 Se acabó el tiempo Enrique Peña Nieto ¿Tiene el uso De la palabra? Aún no Activo La carta Control Mental Peña 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 Adelante Andrés Manuel Amigas y amigos Sos Se acabó Bueno vamos En pocos días Los Transformers Dominarán el mundo ¿Qué? Este juego Me gusta muchis 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 A pesar de que mucha gente Dejame que Dejame que Dejame que Mucha gente Y otra cosa Estamos aquí Con el muñequito Señor bebé ¿Cómo está señor bebé? Ah por favor Ayúdenme Salvenme de las manos De estas desgraciadas Cállate Mira que Es el juego Más Con el cielo Más hermoso Que yo he visto En mi vida Se fue al lado Se fue al lado De derecho Boluda Con el cielo Más hermoso Que yo he visto En mi vida Caray Vamos Sos Sos Bueno He ido He ido peores Ves He ido peores ¿Qué pasó? No contaban Con que F F F Era más Sos 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 ¿Qué había pasado? Es que el problema No es eso No ¿Cómo es eso? No entiendo Es que sus Va y viene Venga 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 ¿Y qué va a venir? ¿Rigir? No lo sé Pero ojalá Que no se A ver ¿Cuál es? Todo roto El problema con esto Ose esto Ose esto Ose esto Ose 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 Sos Me dicen Fere 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 Bebe Repeat After me No podemos No 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 podemos No podemos No podemos No podemos No madre Tú tal vez no podrás Yo soy Fev No And Floor Fere Tipo peinándose Ya ¿Ya estás peinado? Si Fev Ya estás peinada Pues ahora bien No 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 Ahí la atacó duro eh Ahí la atacó duro Lo que hizo Es como una intro épica Aca, boludo. Uhhh. Ay, a mí me tardé despacio. Tengo una pregunta, ¿sabés leer? ¿sabés leer? Chico, ¿vos vas a reaccionar y te pache? Literal. ¿Vos vas a reaccionar y te pache? ¿Qué vas a hacer, Juan Berrick? Voy a terminar el supercoch. Supercaliente. Agiliente. Lo termino y acabo. El ruido. ¿Se viene el estallido o se viene el tranquilizo? No, no. Se viene el estallido. Bueno. Empieza, ¿eh? Mal, está re bajito. No, 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 no. Chopi. ¿Cómo andan? Jerejere. Mal. Mal. Trabanos. Cuidado. Adúmen. No. 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 Oid mortaces, que ha sido ni te peche el himno amigo Ha sido ni te peche el himno Lim, lim, lim Lil, lil